No puedo saltarme de la porta como hiciste ayer No puedo saltarme de este mundo que me hace gritar Porque me siento todo, porque no quiero todo No puedo saltarme de la porta como hiciste ayer No puedo saltarme de este mundo que me hace gritar Porque no puedo saltarme de la porta como hiciste ayer No puedo saltarme de la porta como hiciste ayer No puedo saltarme de la porta como hiciste ayer No puedo saltarme de la porta como hiciste ayer No puedo saltarme de la porta como hiciste ayer No puedo saltarme de la porta como hiciste ayer No puedo saltarme de la porta como hiciste ayer No puedo saltarme de la porta como hiciste ayer Y vuelvo a cambiarte y guardarte con quien estoy Porque cambié todo, aunque no me dejó todo Porque si vuelve a cambiarte voy a quedar pegada aquí Voy a querer todo de ti Voy a querer todo, porque si eres un viejo Que como tanto viento Voy a querer todo, porque si vuelve a cambiarte voy a querer todo Voy a querer todo, porque si eres un viejo Voy a querer todo, porque si eres un viejo Voy a querer todo, porque si eres un viejo Voy a querer todo, porque si eres un viejo Voy a querer todo, porque si eres un viejo Voy a querer todo, porque si eres un viejo